Este domingo, Río de Janeiro despidió al periodista británico Tom Phillips, quien fue asesinado en la Amazonía brasileña junto al indigenista Bruno Araujo Pereira, y que fue cremado en medio de las protestas por su muerte y el clamor de justicia. Con camisetas negras en señal de luto, con las fotos de Phillips en la selva avanzónica estampadas, los activistas se tomaron de la mano con familiares, colegas periodistas, amigos y representantes diplomáticos británicos. Phillips fue velado y cremado en Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro, donde pasó la mayor parte de sus 15 años en Brasil. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por su participación en el doble homicidio y otras cuatro más son buscadas. Dos confesaron haber actuado directamente del crimen.